Hola chicos y chicas, mi nombre es Alondra. Como ya saben, en esta ocasión les estaré hablando un poco sobre lo que es la autobiografía de un esclavo junto a mis compañeras. Les haremos como una especie, vamos a decir, de análisis, destacando algunos de los detalles más importantes de este texto. Pero, antes de todo, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la autobiografía para así centrarnos o contextualizarnos en lo que vamos a ver a continuación. Realiza como una especie de definición así sencilla para que puedan comprender y dice que la autobiografía es la narración que realizas de tu propia vida mostrando sucesos de manera secuencial, se podría decir, pero estos sucesos son como los sucesos que te forjan. Vamos a decir que son un tanto positivos y negativos. No quiere decir que la autobiografía está compuesta solamente por sucesos negativos que le pasa a la persona o sucesos positivos, sino que es un complemento de ambos. Ahora bien, basándome en el texto de El Mazano, pienso que es un texto muy interesante ya que esta autobiografía es escrita por el propio esclavo, obviamente, y lo primero es que vemos la esclavitud mucho más cerca de lo normal, o sea, ya desde la voz de un propio esclavo. Pienso también que tiene aspectos muy, muy, valga la redundancia, autobiográficos, tienen aspectos autobiográficos bien marcados. Por ejemplo, él empieza narrando en primera persona, también cuenta sus altas, sus bajas, como algunos momentos de dificultad, algunos momentos, vamos a decir, un tanto sus logros, vamos a decir que sus logros que este obtuvo, ya que, como ustedes saben, es muy difícil para un esclavo aprender a leer y escribir, y este lo aprendió. Muchos se fijan en el texto que como que no se entiende muy bien en algunas partes, pero la verdad es que yo veo que hizo un gran esfuerzo, porque si uno lee detenidamente, uno comprende lo que quiere decir, o sea, se comprende la idea, creo que eso es lo más importante. Entonces, ya ahora centrándome un poco en el texto, quiero mostrarles un fragmento de, vamos a decir, un momento que este tuvo, que representa como un momento bueno de su autobiografía, y dice así, me ceñiré únicamente a lo agradable, pues ahora voy corriendo por un jardín de bellísimas flores. Ahí vamos a decir que tuvo un buen momento dentro de tantas cosas que le acontecieron. Y ahora, un momento duro de su vida, donde, que lo cuenta, es en este fragmento que podemos ver aquí, dice, sufría por la más leve maldad propia del muchacho encerrado en una carbonera sin más tabla y con que tapar no más de 24 horas. Como podemos ver, lo que les decía de los aspectos autobiográficos, como que las cosas se complementan, los sucesos que esa persona pasa, tanto lo positivo como lo negativo que marca a esta persona, se complementa, y es como para mí la mejor definición de autobiografía, porque es lo que forja a la persona, y es contada por esa misma persona, por eso es autobiografía. Ahora, mis compañeras continuarán resaltando otras ideas principales de este texto. Ya ahora que ustedes tienen una idea central de lo que es la autobiografía. Muchas gracias. Ahora yo les voy a explicar un poco sobre algunas contradicciones que se pudieron encontrar en el texto. Por ejemplo, hay dos contradicciones fundamentales que se destacaron. La primera es que este personaje, esta persona era un esclavo, pero él era un esclavo que gozaba de ciertos privilegios. Por ejemplo, de ir a la escuela, también el amo, su ama, le tenía un cariño muy especial y lo trataba totalmente diferente a los demás esclavos. Y también ella como que no lo dejaba juntarse con los demás de su clase, que eran otros niños esclavos, otros negritos. Hay un fragmento muy interesante donde dice Ella me vestía, peinaba y cuidaba de que no me rozase con negritos de la misma mesa como el tiempo de la señora, la marquesa, me daba mi plato que comía los pies de mi señora marquesa. O sea, él indica aquí como que a él le sacaban, podríamos decir, un plato aparte y no lo dejaban juntarse con los demás de su clase. Y también en una él destaca que él entraba y salía de la casa sin que nadie le pusiera ningún tipo de obstáculo. Más adelante tenemos otro punto, que es la identidad de esta persona. Ahí yo diría que hay un poquito de contradicción, porque, por ejemplo, él era un esclavo, ¿verdad? Pero se mezclaba con las personas blancas, que eran sus amos, personas de la alta, también de la alta sociedad. Esto es porque, por ejemplo, él tenía conocimiento de la lectura, de la escritura, y era un poeta, o sea, tenía talento de poeta. Esto lo vemos en este pequeño fragmento donde él dice Además, sabía muchas y relaciones, loas, entremeses y teorías regular, y conocía la colocación de las piezas. Y también él indica que sus amos lo llevaban a él a eventos, por ejemplo, la ópera francesa, que esto era un evento para personas de la alta sociedad. Entonces ya esto es entre los blancos. Pero vamos a ver su identidad entre los negros. Después de los 14 años, ya cuando él va pasando de manos en manos de distintos amos, él empieza a sufrir maltratos, o sea, maltratos prácticamente de la misma forma que sufrían las personas negras que eran esclavos. Entonces, él era castigado de forma muy brutal. Aquí él mismo dice, él se acuerda de una brutal paliza que siempre le daba, y él dice, me acuerdo que una vez, habiéndose rompido las narices, como se tenía de costumbre, casi diariamente. Aquí él claramente dice que siempre le daba mucho golpe. Entonces, en estas dos partes de su identidad, que es entre los negros y los blancos, vemos que él estaba siempre en medio y se podía manejar prácticamente en ambas aguas. En este momento estaremos hablando sobre los silencios del texto. Pero antes es importante conocer a qué nos referimos cuando hablamos de los silencios dentro de un texto. Esto no es más que aquellos acontecimientos o hechos que no se cuentan dentro de la historia, específicamente en la trama de la historia. Dentro de la autobiografía de un esclavo podemos encontrar algunos fragmentos que nos permitirán identificar un silencio dentro del texto. Un ejemplo de esto es el siguiente. Dentro de este fragmento se hace evidente el silencio en el texto cuando el autor omite algunos detalles de la escena, específicamente cuando dice, estuve a pique de perder la vida. Pero pasemos en silencio el resto de esta escena dolorosa. Dentro de esta escena, el autor no nos da los detalles de cómo estuvo a punto de perder la vida, sino que en cierto punto obvia lo que pasó y prosigue hablando. Es posible que el autor decir que estuvo a punto de perder la vida, significa que fue atacado, azotado, a punto de morir. Y es justo esto lo que podemos identificar mediante el silencio narrativo dentro de este fragmento. Otro ejemplo de esto es el siguiente. Seguía a mi señora a distancia de dos o tres pasos e iba tan ajeno de mí que iba haciendo añiscos la hoja. De pronto, una voz vivísima y alterada me preguntó, ¿qué traes en las manos? Yo me quedé muerto, mi cuerpo se heló de improviso y sin poder apenas terminé del temblor que me dio en ambas piernas. Dejé caer la porción pedacitos en el suelo. Enseguida vino el administrador, don Lucas Rodríguez, a quien se me entregó. Con una voz ronca, amarra mis manos, se atan mis manos como las de Jesucristo. Se me carga y meto los pies de las dos aberturas que también mis pies se atan. Oh Dios, corramos un velo por el resto de esta escena. De acuerdo a este fragmento, se pueden identificar varios temas, como por ejemplo el abuso, el miedo, el dolor, como otros. Ya que podemos ver que el autor no expresa textualmente estos temas, pero sí por medio de los detalles en la escena se puede notar que tenía miedo, que era abusado por su señora, ya que al establarle, él reaccionaba de esta manera. Por otra parte, como lectora, se hace posible inferir que dentro de esta escena se le propiciaban a dicho esclavo una clase de golpe o maltrato. Y de manera que este esclavo no podía dar sus expresiones, o sea, tener libertad de expresión. Y es por medio de esa situación que queda evidente el silencio dentro de este texto, ya que se ocultaban ciertos detalles dentro del mismo. Muchísimas gracias. Ahora pasaremos a nuestra compañera Lisbeth. Yo les estaré hablando de la representación del cuerpo y de la religión. Después de leer este escrito, se puede decir que lo que representaba el cuerpo en ese entonces era la descargadora forma en la que los amos o de tez blanca veían a los esclavos o de tez oscura como un objeto que no servía más que para darle beneficio, que su valor solo estaba en servirle, en hacer tareas difíciles a cambio de malos tratos. Aparece en escenas que demuestran que Manzano no tenía en absoluto el control de su cuerpo debido a que al ser un esclavo lo castigaban de forma brusca, atándole sus manos, le hacían incluso reprimirse o limitarse, demitir algunas palabras. En el trayecto vemos cómo se quejaba de los malos tratos, frases como me ató, grité y exclamaciones que le hacía a Dios. El siguiente fragmento evidencia lo ya dicho. Y sacando la cuerda de la Habana me ató y condujo para el Quindar, donde ya me esperaba un negro a quien se me entregó. Lo que da a entender que en ese entonces la piel negra era sinónimo de opresión y falta de libertad. Por otro lado está la religión. En cuanto a la religión podemos decir que a raíz de lo narrado por Juan Manzano, su religión era la católica, era una persona fiel, creyente en Dios, como lo mostraré en el siguiente fragmento. Me oía los domingos cuando venía de aprender a oír la santa misa con mi madrina. Era tanto su amor por Dios y confianza que en lo que, o sea, era tanto su amor por Dios y confianza en lo que ayudaría, en que lo ayudaría a salir de todo aquello que estaba pasando, que cuando estaba siendo golpeado decía o Dios, o sea, la misma palabra que Jesucristo utilizaba cuando estaba siendo crucificado. Estaré hablando sobre el concepto de civilización, el cual lo estaremos reflexionando desde el texto de la autobiografía de un esclavo, pero antes de él partiré de todo el examen, donde él hace un abordaje sobre la civilización, y él diferencia la civilización como un mundo distinto al campo. Dentro de eso se menciona, por ejemplo, la construcción de las calles, las edificaciones, los modos de vida, que son diversos a lo de la ciudad, las costumbres, las leyes, los establecimientos que en ellos hay, tanto comerciales como de otros aspectos. Y menciona acá la vestimenta, pues él dice que el hombre de la civilización viste diferente al hombre del campo, y eso lo vemos evidente en la escritura de la autobiografía de un esclavo. Por ejemplo, mientras él va redactando su historia, él muestra aquí, cuando a él lo llevan donde la señora marquesa, él dice que las casas eran grandísimas, como lo llamamos en este fragmento, grandísimas y hermosísimas, y que hasta se dividían en departamentos, tres casas en una. Aquí él da evidencia de que esto era civilizado y distinto al campo. También en relación a la vestidura, cuando a él lo iban a llevar a otros lugares civilizados, le cambiaban su ropa. Y cuando él estaba en el lugar civilizado, también lo vestía distinto. Por ejemplo, él dice, me hicieron muchos mamelucos, delicado de corte, alguna ropita blanca, para cuando salía con la libea de paje, para los días de gala. Además de que sale para lugares diferentes, la ropa que él usa es distinta, y él lo dice porque tenían litones de oro, tenían diamantes en algunas ocasiones. Y además, él visita también algunos lugares, como son, él dice, olvidé mi antigua y recolectiva vida, porque él viajó a los teatros, paseos, tertulias, bailes que duraban hasta el día, y todo esto era propio de la civilización. Una parte importante también que vi en la autobiografía del esclavo, es que se ven leyes establecidas, porque cuando le estaba donde la señora, él decía que su padre no podía como agredirlo a él, en una su padre lo sacude, y él dice que él podía denunciarlo, o acusarlo, y que la señora se molestó a tal punto que él tuvo que ir con un fray, con un fray, para que él le devolviera la gracia, porque él fue sancionado por esta acción. Y se ve también como se asiste a juzgar de diferentes cosas. Entonces, el texto de Manzano hace ese contraste, tanto de la vida del campo como de la civilización, esas diferencias que hay de cómo él era, cómo era el esclavo en el campo, y también cómo era la vida de la ciudad. Mi compañera Kaylin continuará con lo que es la barbarie. En este momento yo les estaré hablando acerca de cómo es aplicado el concepto de barbarie en distintas partes del texto. Pero antes de centrarme en esa parte, me gustaría mencionar algo muy importante, y es que ¿de dónde surge el nombre de barbarie? Y es que este se vincula al comportamiento de los bárbaros. Esta denominación se otorgó en distintos momentos de la historia, donde ciertos pueblos le llamaban así a otros, porque se les consideraban inferiores o incultos. Cuando leímos Facundo de Sarmiento, logramos entender que como muchos pensadores de su época, Sarmiento pensaba que la civilización se identificaba con la ciudad, con lo urbano, lo que estaba en contacto con lo europeo. O sea, lo que para ellos era en ese entonces el progreso. La barbarie entonces era todo lo contrario. Era el campo, lo rural, el atraso, el indio y el gaucho. Este dilema, según él, solo podía resolverse con el triunfo de la civilización sobre la barbarie, ya que ellos entendían que la civilización significaba el progreso. Una de las partes que pude encontrar en las cuales son un acto de barbarie es cuando el escritor dice, iba yo como un raiderillo con mis brasillos cruzados cuando almorzaban o comían. Tenía yo cuidado de recoger todo lo que todos iban dejando y me había de dar mi maña, de enguírmelo antes que se levantase la mesa, porque al pararse había yo de salir detrás. Esto es un acto de salvajismo, por así decirte, de barbarie. Y es algo que me ayuda a la interpretación del concepto de barbarie, donde no es que él era así, sino que al él no tener lugar en la mesa, no tener un espacio, el tener prohibido comer junto a los demás, este se ve la necesidad de mantenerse en un lado y comer de las sobras de los que estaban en la mesa. Es decir, que este acto de barbarie es más reflejado en los amos de él, no directamente en el cuerpo de él, en él como persona. Otro acto que pude encontrar es cuando dice, me pusieron una grande mordaza y parado en un taburete en medio de la sala con unos motes detrás y delante, de los cuales no me acuerdo, y reta provisión para que nadie entrase en conversación conmigo, pues cuando yo tratara de tenerla con alguno de mis mayores, debían darme un garnatón y de noche debía a las doce o una de la noche irme a dormir, más de doce cuadras de distancia donde vivía mi madre. Yo era entre miedos y tenía que pasar por este trago en las noches más lluviosas. Este fue otro trato donde a este se le tenía prohibido que los demás hablaran con él, ya que este tenía una manera de expresión en el cual no se le entendía y por esto hasta se menciona que no podían hablarlo porque si lo hacían, debían darle un garnatón y cuando buscamos el significado de garnatón, es como si fuera un pecosón, lo que dominicanamente conocemos como tronco. Otro acto que pude encontrar es cuando él dice, después de sufrir esos azotes, eres cerrado con orden y pena de gran castigo, al que me dicen una gota de agua, lo que allí sufría quejado de la hambre y la sea atormentado del miedo en un lugar tan soturno como apartado de la casa, en un traspatrio junto a una caballeriza y un apestoso y evaporante basurero. Contigo a un lugar común, infesto, humo de siempre prestífero, que solo estaba separado por unas paredes, todas agujeradas, guaridas de diformas ratas que sin cesar me pasaban por encima. Aparte de que es un acto de barbarie, aquí vemos también lo que es la humillación y este era un lugar donde ni siquiera entraba el sol, donde él estaba en las 24 horas del día, como lo reflejó en una imagen mi compañera. Para concluir, a través de esta video presentación, hemos explicado cuáles características autobiográficas pudimos encontrar en el texto Autobiografía de un Esclavo, las contradicciones que hay en él mismo, en qué cosas hay contradicción en que él no coincide, la representación del cuerpo y la religión y los conceptos de civilización y barbarie reflejados en actos tal cuales. Hasta aquí, muchas gracias por su atención.